Aunque jamás mi corazón abriga miedo al dolor ni se rindió al quebranto hay una herida en mi alma que me obliga a humedecer mis párpados en llanto ¡Qué débil soy! En vano he procurado callar la voz que en mi interior resuena esa voz de las tumbas que ha brotado en una noche de recuerdos llena ¿Te acuerdas de esa noche? Conmovida me mirabas Hablando de aventura y borrabas del libro de mi vida con tus besos Las hojas de amargura ¿Te acuerdas? ¿Cuántas ilusiones bellas formaron la luz de nuestro anhelo? ¿Cuántas frases oyeron las estrellas sonar cruzando la extensión del cielo? Solos los dos amándonos ardientes sin más testigos que la blanca luna que alumbraba bañando nuestras frentes Dos existencias palpitando en una Amándonos los dos con la creencia de nunca separarnos En el mundo sin esta tempestad en la conciencia que torna en llanto nuestro amor profundo De aquella noche que dejó en nuestra alma una historia de amor y desvarío Parece hoy que la atmósfera de calma vuelve a juntar tu corazón y el mío Me acuerdo de las nubes azuladas en el brillante cielo suspendidas De tus horas de lentas campanadas de tus promesas dulces y queridas Me acuerdo de tu aliento soberano que abrazaba mis labios con su fuego Y de tu mano que estrechó mi mano como queriendo contestar a un ruego Hoy Hoy ausentes sin vernos sin que pueda oír tu voz Ni contemplar tus gracias sin enjugar la lágrima que rueda de cada una de todas mis desgracias Que rompa tu pasión los velos que hoy nos apartan y mi angustia cese Ven Yo haré de cada astro de los cielos un ángel y que te cuide y que te bese No consientas que sufra Yo te llamo ven a alumbrar mi lóbrega existencia Tú, tú sabes que soy tuyo Y que te amo Como el único Dios de mi existencia, de mi conciencia Tú, 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 tú La amorosa y única testigo de mi honda pena y de mi suerte impía Ven Porque sufro Ven Y halle contigo Dulce consuelo en la desgracia mía La flor La flor De nuestro amor Guarda en su broche un mundo de pasión y bien andanza Ven Y encendamos como aquella noche Un nuevo Astro de amor Y de esperanza ¡Gracias! 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 Gracias.